Perdóname por todo lo mala que soy Quisiera decirte hoy que no te he podido olvidar Perdóname si ahora me pongo a llorar Yo sé que tendré que pagar todo lo que te hice sufrir Perdóname Sabes bien que yo te quiero, sé que eres linda Pero eres mala y tienes mucho veneno Cada vez que yo te espero me quedo solo como el tímido el 14 de febrero Mi madrecita sí que tenía razón de que algún día partirías mi corazón Y no tengo ninguna duda de que eres chula Pero tu vanidad te corrompió Ahora mientes y que lo sientes y te arrepientes Pero usted se lo buscó Pues tengo a otra en la que se valora Que me retene consciente No como tú que solo eres pura chora Me ilusionabas a todas horas Me prometiste que serías mi señora Pero a la hora de la hora tú me ignoras Faltaba que lo diga en esta rola ¿Sabes qué? No me importa Pues soy feliz, no te lo digo de dolido Es pa' que aprendas Pero de mí Pa' cuando tengas otro vato no lo hagas sufrir Perdóname Por todo lo mala que soy Quisiera decirte hoy Que no te he podido olvidar Perdóname Si ahora me pongo a llorar Yo sé que tendré que pagar Todo lo que te hice sufrir Y seguimos haciendo exclusivas Con los imparables de la zona west El imparable chino Y su hijo Hasta el cielo También Juan Ventura Suena Y hasta Los Ángeles, California Para el imparable silencio Hasta la calle 23 Yo sé que te duele Yo sé que te asusta Pero si te doy esquina bronca Que me buscas Mejor no hablemos Mejor no vuelvas Mejor prende tu carro Y ve por la 40 Ya no queda nada De nuestra historia De nuestras fotos Yo te entrego la memoria Y en nuestra pipa Solo queda ceniza Y la basura Que teníamos de las pizzas Sabes que te quiero Y te deseo lo mejor No hay pedo No hay bronca Ya no hay tos Sigue tu camino Sigue por tu rumbo Hazle como quieras Pero vete de mi mundo Siempre positiva Siempre pa' adelante Y ojalá que alguien te aguante Y que te hablan del corazón Ese corazón Tan duro como una piedra A ver si piensas En el desmadre que hiciste en mi cabeza Yo sé que un día El karma te va a llegar Y como me trataste A ti también te tratarán No fui feliz como el hombre Y si tú lo sabes Fui como oruga Y me arrastraba Con la esperanza De que algún día cambiaras Y convertirme en mariposa Porque contigo Planeaba muchas cosas De tus engaños Cuenta me daba Y tus amigas Bien que se burlaban Que poca madre Tenías la labia Pero sin mi Ya no tienes nada Solo amistad Nada de amantes Aquí me encuentras Con los imparables De la zona west Aquí en LA Con mi compa chino Por la calle 23 Perdóname Por todo lo malo que soy Quisiera decirte hoy Que no te he podido olvidar Perdóname Si ahora me pongo a llorar Yo sé que tendré que pagar Todo lo que te hice sufrir Perdóname Perdóname Y esa fue otra rola más De los imparables De la zona west Calle 23 Perdóname Subtítulos en Murat ¿Qué pasa entre vos